Muy bien, pasamos 6 minutos de las 11 y media de la mañana, seguimos compartiendo con ustedes esto que es todas las voces en la frecuencia de FM Voz en 91.5, la temperatura a esta hora 14 grados 8 décimas, la humedad 45%, hay viento del sur a 9 kilómetros en la hora y el cielo está algo nublado, ya estamos con nuestra próxima invitada. Así es, se trata de Florencia Reyes, voluntaria de la Casita de Malén, que bueno, todos conocemos creo en San Rafael, la obra que hacen para luchar contra el cáncer, cáncer infantil, y que me parece que a partir de esta próxima semana lo van a conocer en todo el país el trabajo que hacen, porque van a empezar a salir en Showmatch y un poquito de todo eso queremos hablar, buen día Florencia. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno Florencia, primero consultarte, ¿cómo fue que llegó esta posibilidad de terminar representando un sueño a una pareja de bailarines en Showmatch? Bueno, hace como 3 meses aproximadamente, la producción hace una publicación de que había una, tenés que mandar a cierto correo los datos para inscribirte para ser un sueño representado, y mandamos los datos, y después de dos semanas nos dijeron que estábamos preseleccionados, y después de otras dos semanas que pasaron ya dijeron que éramos uno de los años elegidos para estar en Showmatch. Bueno, imagino que están con mucha expectativa porque la, digamos, la visibilidad que van a tener ahora a partir de este programa, que es uno de los más vistos de la televisión, va a ser inmensa. Sí, estamos como muy a full, igual tampoco sobrepasarnos de excitación, digamos, porque está bien, fuimos elegidos, pero tampoco llegar a, si llegamos a ganar sería lo mejor. Claro, ¿qué es lo que implica, digamos, terminar ganando ahí? El premio que se gana es plata, un monto de plata, y esa sería para nosotros. Para poder terminar, por ejemplo, la casita. Sí, igual ahora estamos teniendo muchos eventos a beneficio nuestro, y lo que nos urge ahora es las rejas para seguir la construcción, así que el domingo pasado tuvimos una maratón a beneficio nuestro, y lo regodado ahí va a ser para las rejas, así que ya estamos como terminando, o sea, con lo indispensable. Contanos, ¿los van a representar? ¿Hay una modelo, un bailarín? Sí, la modelo es Natalie Weber, y el bailarín se llama Iván Enrique. Bueno, comentanos un poquito de las actividades que están haciendo ahora en la casita de Malé. Bueno, ahora estamos, como hacemos todo el año, comunicarnos con las familias, llevarle mercadería, lo que necesiten, y hemos tenido el Día del Niño, hemos tenido una maratón, como ya dije, ahora está el encuentro de autos antiguos, que en la playa de estacionamiento de Felles, que también es para nosotros, hay un showroom en el centro del Congreso y Exposiciones, que también es de beneficio nuestro, estamos ahí, esos son los próximos eventos que tenemos. Florencia, si bien alguna gente ya lo conoce, tal vez otra no, recordanos un poquito cómo nació la casita de Malé, cómo fue la historia. Bueno, está Marien y Maximiliano Martínez y Cristian Martínez, que son los hermanos y mamá de Malén, la nena fallecida, y para el dolor que ellos tenían lo cambiaron a ayudar, y ahí se creó la asociación, se contactan con familias que tienen niños oncológicos, y los ayudamos en lo que ellos necesiten, pasajes, no solo al niño, sino también a la familia, que hay muchos que están internados en Mendoza, y el resto de la familia queda acá en San Rafael, o en distintas partes de la provincia. Así que los ayudamos a la familia, les damos mercadería, les damos como ellos necesiten. ¿Hoy cuántos chicos son los que están contenidos ahí en la casita de Malé? Ahora son 26 familias. 26 familias. Es una cantidad importante, ¿no? Porque, como vos decís, a veces, bueno, está el enfermo, el que está bajo tratamiento, pero hay toda una familia y amigos alrededor que casi están internados a veces con ellos, ¿no? Y a veces viaja la mamá solo con el niño, pero ahora tenemos casos que están la mamá y el papá, así que el resto de las familias queda acá sola, con los abuelos o los tíos o demás. Bueno, y contémosle a San Rafael, a todos los que escuchan FMVoz, y que van a leer esto seguramente en Diario San Rafael, ¿cómo podemos ayudarlos a partir del lunes que empiece aparentemente la participación en Showmatch? Bueno, espero que no lleguemos al teléfono, eso sería genial, pero en caso de que lleguen al teléfono, ver Showmatch, y ahí ver cómo votar, y a la asociación en sí, o sea, la casita, tenemos una cuenta en el banco que se pueden donar ahí, o en los eventos que nosotros hagamos pueden ir y ayudarnos a participar y demás. Bueno, espero que Natalie Weber sea buena bailarina, así llega hasta... El debut es el lunes, ¿no? El debut es el lunes, sí. El lunes vamos a estar todos... ¿Van a viajar ustedes para allá? No, lamentablemente ahora no, este primer baile no, pero ya nos irán avisando cuando vamos a viajar. Ah, bueno, eso es una confirmación que tienen que tener de producción de allá. Sí, sí. En tu caso sabemos que sos así como fanática de Showmatch, y bueno, que tuviste que ver con esto de la inscripción del sueño. ¿Cómo reaccionaste cuando les dijeron que fueron elegidos? Fue como, wow, o sea, tampoco fui yo como la, wow, gracias a mí, ¿no? Pero en mi casa, mi hermano y yo somos los que estamos en la asociación, y fue como, wow, porque tenemos el apoyo de toda mi familia. Cuando nos dijeron, todos llorábamos, estábamos súper emocionados, así que fue genial. Florencia, ¿y vos cómo llegaste en tu caso a la asociación? ¿También tuviste alguna historia familiar? Yo entré junto con mi hermano hace cuatro años. Nosotros organizamos una maratón para un nene que iba a la escuela Merín, que tenía cáncer y necesitaba dinero. Y yo iba a la escuela Evima y él iba a la escuela Merín. Y los centros estudiantes se juntaron y armamos la maratón. Y ahí conocimos a la asociación, fue el primer evento que los conocimos. Y después, una semana después, estaba él corriendo por los niños, que era el beneficio de la asociación también. Y nos llamaron, Maxi, el presidente, nos llamó para, si queríamos, a dudar. Y desde ese día, no, no fuimos más. No paran más de trabajar. Bueno, es importantísima las acciones que desarrollan, por supuesto. ¿Y cuántos colaboradores tiene así como vos la casita de Malena? Somos 23, aproximadamente. La solidaridad te llena tu tiempo, porque exige horas, pero también te llena el alma. Y me imagino que eso es, por eso siguen, ¿no? Sí, es muy lindo. Yo, particularmente, soy la persona que me comunico con las familias todas las semanas. Y es como, es un montón. O sea, hablar con las madres, saber cómo están los niños, qué necesitan y todo. En ese plano de contención, ¿cuáles son por allí las acciones que ustedes realizan, concretamente? Y nosotros, bueno, tratamos de, más allá de ayudarlos económicamente, como les dije, dándole pasaje, mercadería y demás, tratar de que el niño, o sea, ya está enfermo. Entonces, ya pasar tanto tiempo en los hospitales como un montón para ellos. Así que hacemos actividades en los que ellas puedan jugar, hacemos Día del Niño, para Navidad le llevamos regalos y demás. Entonces, ¿cómo para qué? No todo sea centrado en la enfermedad, porque el niño... ¿Hay algún acompañamiento terapéutico, digamos, en cuanto a lo psicológico, por ahí, para ese tipo de chicos o para las familias? Sí, tenemos doctores que trabajan a honores para nosotros. Y cuando la familia o el niño necesite psicólogo, psicopedagogo, o demás, nos los comunica y nosotros los ayudamos para conseguir turnos y demás. Bueno, muy bien. Bueno, Florencia, espero que el lunes esté todo San Rafael ahí prendido el programa y que sea una buena participación. Y, ¿quién dice? Ojalá que pudieran ganar. Va a tener buen rating, por lo menos, acá en San Rafael. Sí, sí, ojalá pudieran ganar, ¿no? Para que, bueno, esa plata seguramente les va a venir muy bien. Sí, nos va a venir muy bien. Igual ahora... ¿Se conoce el monto del premio? Sí, nosotros lo conocemos, pero no queremos ganar. Igual es difícil. Es difícil ganar porque no es solamente bailar, ¿no? Es un concurso. ¿Seis cifras o siete cifras? Son seis, creo. Pero no lo vamos a decir. Es un concurso que tiene muchas otras aristas, ¿no? No solamente bailar, sino también la exposición, lo mediático, el sueño. Sí, espero que acá se nos fue el todo. Sean fans de Natalia Weber y lo votemos todos porque... Si llega a llegar el teléfono, nos esperemos que no, pero bueno. Bien, bueno. Muy bien. Florencia, te agradecemos habernos acompañado y haber charlado con nosotros de todo esto. No, gracias a ustedes por estar siempre con nosotros. Bueno, muy bien. Dialogamos con Florencia Reyes de La Casita de Malén. 11 de la mañana, 45 minutos.